La segunda vez, otra vez sala llena, la gente se está acercando a ver teatro, así que nosotros muy agradecidos, es una obra que ya viene con muchos éxitos, así que para nosotros es un gran honor haber recibido al grupo de La Rosa Teatro. A seguir con el teatro todas las vacaciones de invierno, también en agosto vamos a estar con otra obra de teatro, otro octubre con Entepola, así que aguante el teatro. Este año es la segunda vez que estamos, se llenó mucho la función anterior, así que decidimos poner otra función más porque estaba hasta el final, y lo que nos sorprende mucho es que, por ejemplo, en Capital la gente llega sobre la hora, y la función que hicimos el mes pasado llegaron a las 8 menos 10, cuando la función era a las 9, así que como que más nos entusiasma todavía venir acá porque sabemos que nos esperan muy bien. Así que bueno, muy contento con los chicos que ya nos acabamos de terminar, estamos así como bajando un poco todavía, pero bien, bien, bien. Estamos por traer Chingoy Company, recién nos enteramos, nos dijo Germán el director, así que estamos felices, nos encanta venir a Palpalada. ¿Querés que vengan más obras acá de la ciudad? Sí, está bueno, en agosto creo que viene de vuelta, y está bueno porque viene Chingoy Company, que es una obra muy linda, yo leí el libro y me gustó, y está bueno porque te trae a la imaginación. ¿Qué te pareció la obra del día de hoy? Muy buena, ya la venía escuchando de hace mucho, y bueno, la vez pasada no tuve la oportunidad de verla porque llegué tarde y estaba acá, así que no llegué, y bueno, cuando me enteré que la volvían a pasar, entonces por eso vine temprano para poder verla. Gracias.